Estamos rescatando a Pemex, y unas veces les adelanto de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo, porque fue una decisión histórica que nos ha salvado, esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Si no fuese por eso, imagínense, si se hubiese seguido con la misma política de privatización del petróleo, estaríamos, lo dije hace unos días, importando petróleo cruz, porque todo el periodo neoliberal fue de caída de crecimiento en la producción, de declinación de los campos petroleros que los agotaron, y imperó en Pemex la corrupción, como es de dominio público. Entonces, se está rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos, y sí, amerita conmemorarlo. El día 18 de marzo. Sí, 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 un acto grande, 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 están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender la industria eléctrica. Y también vamos a invitar a nuestros cantantes, los que les gustan a la gente, al pueblo. Bueno, este, va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Ofrezco disculpas, ¿no?, por anticipado a los conservadores, que no les va a gustar, pero, este, que ojalá y comprendan, ¿no?, que para nosotros sí es muy importante el 18 de marzo, como el 21 de marzo. A ellos estas fechas les incomodan mucho. ¿Cómo no le van a incomodar al conservadurismo el 18 de marzo si ellos estuvieron en contra de la expropiación petrolera? Ellos estuvieron a favor de las empresas extranjeras y siguen estando. Pero, pues, no somos iguales. Los respetamos mucho. Los respetamos y los vamos a seguir respetando. Pero, pues, a ellos no les gusta celebrar. Este, la expropiación petrolera, ni el nacimiento del mejor presidente de México, Benito Juárez. Cuando llegaron a Los Pinos, sacaron a Juárez. Había una pintura de Juárez, la sacaron. Pasaron a Gobernación y luego de Gobernación terminó en la Corte. Y, bueno, y se entiende, pues. Pero, bueno, vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias.